Si tuvieras que dar una serenata, ¿a quién y qué canción le cantaría? No, pues a mi mujer, porque si no me divorcian. Le cantaría, este, amor de mis amores, la-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Yo creo que le cantaría, como no, qué bonito amor, esclavo y amo, y si te vienen a contar... ¿A quién no? Eso no les puedo decir, el pecado se los digo, pero no el pecador. Yo me pararía allí en medio, en el Zócalo, y cantaría... México lindo y querido, si moro lejos de ti, a México, a todos ustedes, que me dan tanto amor y que los amo tanto. Se la daría a mi papá, quien a los 15 años me dio mi serenata, de 15, y que es el enamorado y el más romántico y sentimental y apasionado. Y estoy segura que si yo le cantara una serenata, bueno, sería el mejor regalo de la vida. Creo que nunca lo olvidaría. Así que... ¿Qué canción sería? Él me dedicó a mi niña bonita, así que yo creo que yo le dedicaría... Hay tantas, no sé, hay tantas que no sabría decir. Se la llevaría a mi madre, y le cantaría... Híjole, tantas cosas, hay tantas músicas, tantas canciones que le gustaban a mi mamá. Juan Charreciado le encantaba, por ejemplo. Amor eterno le fascinaba. Le llevaría una serenata a mi esposa, también, por supuesto. A la mujer que amas, siempre se la llevas. Y si la voy a llevar a toda la gente que vea la novela, qué bonito amor, las noches en que le tengan que dedicar la canción a alguien, va a ser al público. ¿Cuál le cantarías a Elizabeth? Qué bonito amor. Sí.